El 23 Congreso de Profesionistas se está llevando a cabo en este hermoso lugar, el Centro Recreativo Samuel Joaquín Flores, un lugar muy precioso. Ya están las inscripciones y nosotros nos estamos gozando en la celebración del 50 aniversario para el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores, 50 años de trabajo, de bendición para la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.